Por toda mi vida Oh Señor te alabaré Pues mi aire es tu vida Nunca yo me cansaré Puedo oír yo tu voz Es más dulce que la miel Que me arranca de esta cuerda Y me lleva hasta el cielo Ya vi fuego y terremot Viento fuerte que pasó Yo vi tantos peligros Mas tu voz ya me calmó Pudas órdenes a las estrellas Y al mar pones sus límites Yo me siento tan seguro En tus brazos oh altísimo No hay sarrojos Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencias Ni culpa Que se cierren delante de nosotros La tempestad Se canta La voz de aquel guitarro Te ojo Pues su palabra Es pura Escudo para los que en él creen No hay ser ojos Ni puertas Cuentas que se cierren delante de tu voz No hay dolencias ni culpa Que queden de pie delante de nosotros La tempestad se calma La voz de aquel que todo lo creó Pues su palabra es pura Es pura para los que no entienden La voz de aquel que todo lo creó La voz de aquel que todo lo creó